De Dios no acaba lejos yo, vuelvo hoy a ti. Por cintas donde el mal reinó, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy girando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo así. Cansado de pecar estoy, vuelvo hoy a ti. En ti espero desde hoy, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy girando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo así. Confío solo en esto yo, vuelvo hoy a ti. En ti Jesús por mí murió, vuelvo hoy a ti. Cansado de pecar estoy, vuelvo hoy a ti. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo así. Limpiarme puedes, yo lo sé, vuelvo hoy a ti. Pues en tu sangre lámame, vuelvo hoy a ti. Y no más, oh Señor, voy girando así. A los brazos de tu amor, Cristo vuelvo así. Él no más, oh Señor, voy girando así. Gracias por ver el video.